Mucha atención Colombia porque estas son las tres noticias del día La influenciadora Pautips afirma de la manera más irresponsable y peligrosa que los TCA son culpa de Satanás Y en vez de recomendar ayuda profesional, médica y psicológica O invitar a que dejemos de consumir el contenido de influenciadores que nos venden cuerpos y vidas estereotípicamente perfectas e inalcanzables Utiliza este grave trastorno para monetizar, manipular a miles de jóvenes y de paso hacerles creer que los TCA vienen de Satanás Y que esto se cura con creencias fanáticas cristianas El metro de Claudia López ya presenta un sobrecosto de un billón de pesos Exacto, un metro que no tiene estudios completos, que no está construido, que no ha entrado en operación Y que lo máximo que hay es un vagón decorativo únicamente comparable con el avión de salitre mágico La alcaldesa del Partido Verde termina su gestión este año y nos deja sin metro y con sobrecostos El ejército de Israel atacó durante cuatro horas el campo de refugiados palestino en Jenin al norte de Cisjordania Bombardearon, atacaron personal médico y asesinaron a nueve personas Pero como esto no es la guerra entre Rusia y Ucrania, los medios tradicionales no lo mencionarán